A través de una transmisión en vivo por el canal de YouTube de UNCTB, se realizó el acto homenaje y la presentación del libro titulado La costanera avenida Juan Núñez de Prado. Mediante este encuentro virtual y en una emotiva ceremonia, autoridades, investigadores, docentes y estudiantes de nuestra universidad revalorizaron la trayectoria profesional de los ingenieros Guillermo Sanmarco y Edgardo Urtubey, los autores de esta obra póstuma de gran valor académico y científico. Estamos merecidamente homenajeando a dos docentes de nuestra universidad, pero que además presentan su último libro con la carga de emotividad que todo este acontecimiento nos genera hoy, al presentar a dos amigos que fueron, en primera instancia, para muchos de nosotros, nuestros profesores, con quienes compartimos durante mucho tiempo nuestra vocación por la vida universitaria. Vimos también la inclinación que tenían ambos por la investigación y por la escritura, y además su notable pasión por los alumnos, a quienes hemos invitado muy especialmente a este acontecimiento. En este ámbito, que es el ámbito de la presentación de un libro, destacar la importancia que tiene, desde el punto de vista académico y científico, para nuestra universidad y para nuestra comunidad. Esto es un legado, es un material de estudio para nuestros alumnos de las distintas carreras que tiene esta disciplina. Y también, seguramente, va a ser un bien social, que desde la historia, desde los archivos, desde estos planos, estas copias, todos estos documentos y estos archivos, que han sido rescatados desde aquellas viejas oficinas, y que se ponen valor, en valor científico, para toda nuestra comunidad universitaria. Personal del Ministerio de Salud de la provincia efectuó una jornada de vacunación contra la gripe. La campaña estuvo destinada a aquellos trabajadores que decidieron colocarse la vacuna antigripal, habiendo cumplimentado los días indicados entre esta vacuna y la de prevención del COVID-19. Esta actividad forma parte de las acciones diseñadas para la protección de la salud de los miembros de nuestra comunidad UNCE. Conicet UNCE lanza la convocatoria a becas internas doctorales y finalización de doctorado a partir del 19 de julio, destinada a graduadas y graduados universitarios. El Instituto de Estudios para el Desarrollo Social es una de las unidades ejecutoras de la UNCE, con diversas líneas de investigación, para las cuales aquellos interesados en aplicar a las becas pueden postularse. Dentro del Instituto hay varias líneas, Política y Ciudadanía es una, una de las más antiguas, que nace cuando se crea el Instituto hace ya más de 25 años. Además existen otras líneas de investigación, en realidad son ocho en general, que investigan diferentes cosas asociadas siempre a las ciencias sociales. Uno de los más destacados podría ser el grupo de estudios de género, uno que también tiene mucha presencia y mucha historia dentro del Instituto, además porque tiene diferentes vínculos con diferentes organismos aquí en Santiago del Estero y también a nivel nacional. Hay otros grupos que son más nuevos, podríamos hablar de antropología y patrimonio cultural, estudios del trabajo, que también es un grupo relativamente nuevo, que se enfoca en los estudios del trabajo, en la sociología del trabajo, grupo de derechos humanos, que también ya tiene cierta trayectoria dentro del Instituto, que busca estudiar diferentes fenómenos dentro de la provincia, como la violencia institucional, la memoria, entre otras temáticas. Además podemos encontrar un área de trabajo, que es el área de hábitat y territorio, donde hay dos equipos de investigación, que están coordinando diferentes enfoques dentro de aquí de la provincia, relacionados a la educación, relacionados a la ecología política y analizan diferentes conflictos territoriales a lo largo de la provincia. Una beca CONICET básicamente es una beca que dura cinco años, donde el CONICET paga a un becario o a una becaria para que realice su posgrado, para que realice su doctorado. Esas postulaciones se hacen anualmente, uno concursa un año y la beca se hace efectiva el año siguiente. Estamos a punto de que salga la nueva convocatoria, que sale ahora el 19 de julio y se va a extender hasta mediados de agosto, para que los y las potenciales becarias se postulen. Tienen que tener en claro estas ocho líneas, si se quieren postular por el INDES, también hay más institutos dentro de la universidad y dentro de la provincia. Y en esa beca se va a tener en cuenta, en esa postulación se va a tener en cuenta diferentes cosas que se pueden dividir en tres grandes grupos. Uno que son los antecedentes, revisar los antecedentes del becario o de la becaria en relación a la investigación, en relación a sus estudios, a sus promedios. Además, va a hacer caso a lo que es el director y el plan de trabajo. Cada becario se tiene que presentar con un director, que va a ser su jefe, básicamente durante los cinco años de beca. Y un lugar de trabajo, bueno, que en este caso sería el INDES. Y por supuesto, hace una presentación de un plan de trabajo, de lo que sería su trabajo durante esos cinco años, que tendría como resultado una beca doctoral. ¡Gracias!